José Luis ¿Qué me avió si me vaya? Si usted vaya, que Andréa, ¿cuál de ese negro? Que tú vayas a ver. Si son hasta las 40 o así no se ve. ¿Qué está bien? Mariano, aquí está. ¿Cómo alguna fe? ¿No estás? Si suelen bajar y se va a derecho, se sube. ¿Cómo se me va allá? Hasta allá, hasta la que está Andréa. No, se va a la derecha. que es el que los pone en siete. No, es el que los pone en siete. Ahora es el que me lo tengo cuadradable. No se vea que hay los colores. ¡Ay, se la anota el polvo! Yo me los quiero cobrado. A esa manera que también pudiera ser volante. Estaba en Madrid, en el parque. Me llenó a las clases. ¿Dónde se dejaban? No, ya vengan las clases. No, no, no. Mi遣ón drowned. Sé que hay que averiguar a qué hora de tener los colapados. Ya están en la parte de los colapados. Debería ive, que hablo las数. Si, estoy aquí tocando de mes.